Muy buenas noches con todos. En esta oportunidad, el equipo del consultorio psicológico Nunatani quiere expresar los mejores deseos a todas las familias del país, que en esta fecha para muchos es significativa, ya sea por compartir un momento lleno de amor o recuerdos. La Navidad es una época del año asociada a la alegría, felicidad, familia, regalos, luces y colores. Y también tenemos presente a quienes atraviesan esta temporada con tristeza por la pérdida de un ser amado. No podemos olvidar el fuerte golpe que nos causó el COVID. Sin embargo, es momento de expresarle a todas aquellas personas que puedan honrar a su familiar recordándolo con acciones que antes solían compartir. A todas las personas que no pasen por un buen momento, le enviamos un fuerte abrazo y estas palabras llenas de amor. Que esta Navidad sea significado de empatizar y solidarizarnos con todas las personas de nuestro entorno. Que pasen una feliz Navidad. No están solos. Efectivamente, el consultorio Nunatani les desea una feliz Navidad con sus seres amados. Que puedan encontrar mucha paz, tranquilidad y un momento muy ameno con todos sus seres queridos. Ya sea reunidos desde la mesa, ya sea desde una llamada por WhatsApp, Facebook o Zoom. y tantas aplicaciones que se puede utilizar para poder seguir en contacto con nuestros seres amados si en caso estuvieran a distancia. Es así que nos despedimos. Muchas gracias por estar todos conectados. Y a todos los que nos visualizan. ¡Feliz Navidad! ¡Felices fiestas! ¡Feliz Navidad!